Amigas y amigos, niñas y niños, les recordamos la gran importancia del uso de cubrebocas que todavía es indispensable. Es lo innecesario con la sana distancia para guardarnos de esta pandemia que todavía nos asombra. Y continuamos con la presencia de la banda de música Fuego Azteca. Señoritas y polis, que marchan calzadamente, representando las instituciones de la banda de música Fuego Azteca.